Miren, se acuerda que ya ves que les mostré este respaldo para nuestro esmeril o nuestra amoladora, entonces se acuerda que les mostré también estas lijas adheribles, o sea que se peguen, ahorita lo que estamos haciendo es removiendo, les voy a enseñar una forma más de cómo utilizar esta máquina, remover fácilmente, súper rápido, sin complicaciones, sin estar raspando y con el formón y todo eso, es una forma de remover rápidamente lo que es la pintura al momento de que vamos a cambiar, miren, ya removimos toda esta parte, ya removimos toda esta parte mis amigos, chequen ahí, removimos porque le vamos a hacer un cambio a nuestra mesa, vamos a darle una tonalidad y vamos a hacer una simulación de vetas como si fuera parota, esto es una simulación, esta es madera de melina, esta es una madera blanca, no tiene vetas, no tiene nada, entonces lo que hicimos fue hacer una simulación, la convertimos a madera de parota, así como esta, chequen ahí, este panel que estamos haciendo, porque acuérdense que les comentaba que tenemos una fiestecita y bueno, estamos haciendo esto, ahí este, para que lo chequen, entonces ahorita les voy a mostrar cómo desgastarlo amigos, entonces fácilmente mis amigos, fácilmente, tenemos nuestra emuladora, pues el respaldo y esta lija adherible, solamente la pegamos y bueno, siempre acuérdense de usar su protección para que no respire el polvo y esta es una lija, lija número 40, solamente es para desgastar, para quitar rápidamente lo que es la pintura, está aquí, mire. Ahí ya quedó mis amigos, vamos a sopletear un poquito esto para que vean. Bien, lo que hicimos aquí solamente fue remover con la lija número 40, con esta lija número 40, ahorita la vamos a poner la lija número 60, para quitarle todas las partes blancas, porque son como pequeñas hendiduras, entonces solamente es, pues rápido la pasada que hicimos en el número 40, vamos a continuar con nuestro tren de lijado número 60, ya después ponemos 80, 120 y terminamos hasta con 220, entonces esto es fácil mis amigos.